¿Qué es el balance muy positivo? ¿Cómo estamos a nivel local y cuáles son las acciones que tenemos que emprender para mejorar y garantizar que en Norte de Santander no muera ni un niño por falta de alimentos? La estadística nos indica que se están muriendo niños a nivel departamental por hambre y no es justo cuando tenemos un departamento donde la disponibilidad de alimento es suficiente para todos. ¿Qué es el balance muy positivo? Con productos saludables, productos que no solamente combatan el hambre sino que realmente nutran y ese es un trabajo que tenemos que hacer articuladamente. Las distintas personas que participaron del conversatorio hoy reconocen un contexto complejo en el departamento que está atravesado por situaciones que están ligadas al conflicto armado y a todas las situaciones que tienen que ver con el cultivo de uso ilícito que se presenta en la región. También algunas situaciones ligadas a la minería ilegal que están generando impacto en la producción en el departamento. También hay una afectación ligada al impacto del cambio climático, también a la frontera agrícola estamos utilizando zonas de protección, zonas como bosque, bosque húmedo que está siendo en este momento utilizado para la producción de alimento en detrimento del cuidado del agua y de la producción digamos de este bien que es fundamental para el territorio. También hay situaciones que están ligadas a un problema de relevo generacional, el campo se está quedando sin jóvenes, hay una diáspora en el departamento de jóvenes del campo que están migrando a la ciudad y hacia otras regiones y el campo se está quedando sin quien producir, un campo también que tiene unos suelos empobrecidos y también situaciones de inseguridad alimentaria y problemas de desnutrición y muertes por desnutrición sobre todo en las zonas rurales.